Paz, basta de hablar, coge tus alas hacia tu lugar Sabes que tú eres más fuerte que él, nadie te consigue ir a vivir Levantate ya, empiezo a correr, me pide los pasos a margar Sabes que tú eres más fuerte que él, nadie te consigue ir a vivir Levantate ya, empiezo a correr, me pide los pasos a margar Sabes que tú eres más fuerte que él, nadie te consigue ir a vivir Ahora sí que nos vamos, pero no sin antes volverlos completamente ¡Alto! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! YOKA! ¡YOKA! Ahora sí queOr! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos al infierno De que no quedas así Tus lamentos son mis ojos De reposa para salir Ven más a ser patita, solo quiero poder morir Te invito a vivir en el espíritu de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!